Estamos en el tercer episodio La verdad que me he estado divertiendo bastante El tiempo se me ha ido volando, no sé cuánto tiempo llevo Pero ya he pasado las 10 horas Y bueno, como verán pues aquí tengo lo que viene siendo mi primer base Anteriormente les había enseñado la segunda base Que pues apenas realmente estaba iniciándola Sin embargo pues he vuelto a los primeros pasos Esta fue mi primer base la cual pues yo fui desarrollando Y sobre todo mejorando Ya que si no tiene la resistencia suficiente Pues esta simplemente se inunda Entonces si es muy importante Ahorita algunos tips que les voy a dar Primero que nada pues estamos aquí en la recepción Por acá pues se puede entrar Y sobre todo pues es el vestíbulo Donde le da la bienvenida a cualquier nuevo tripulante Entonces para acá Esta parte pues viene siendo la de investigación Ya anteriormente pues les había mostrado Como funciona esta parte del escáner Solamente que aquí lo que está escaneando Son caja de datos No sé por qué en la otra no me había dado Como que esa opción De escanear base de datos Sino que simplemente aquí pues ha sido totalmente distinto Y de hecho ahorita justamente me estoy dando cuenta Que puedo cancelarlo Pero la verdad es que se ha tardado bastante Para darme estos puntos Como por ejemplo este El de allá abajo Que ahí ya fui Es donde les había enseñado Donde conseguir las estructuras De la edificación Ahí fue Vamos a ver Este otro punto Que creo que es donde vamos a ir ahorita Y este que realmente no sé qué onda Está como de color verde No lo sé Voy a ir Justamente aquí es donde dejé la cámara Donde esta debería de ser este Entonces vamos a A viajar hacia allá Para tomar el iPad de datos Y pues ver qué más podemos encontrar ahí De hecho otra de las cosas Es que realmente yo ya fui Solamente que quise hacerlo con ustedes en el video O sea tomar las cosas Porque ahí he tomado un par de De cosas Como por ejemplo La primera parte de la estación de modificación Que pues todavía no lo tengo completo Bueno vamos a proseguir a la siguiente Bueno antes de pasar a la siguiente cámara Vamos a ver qué me han dejado acá en el radio ¿ this is officer Keeney In light pod 19 The captain is gone I have assumed command The last thing the captain did Was give me coordinates for dry land We regroup one and a half kilometers Southwest of the crash site Stay together and good luck This message will now repeat Rendezvous coordinates corrupted Transmission origin coordinates downloaded Bueno pues a mi me han dado algunas coordenadas al suroeste Como verán pues yo ya tengo también lo que viene siendo la brújula Entonces pues también acá esto me facilita De hecho no sé si es ese punto Porque hacia allá es el suroeste Y dice que a un kilómetro del punto de impacto Además terminando de dar la explicación de mi base les voy a decir por qué la escogí aquí Entonces vamos a continuar al siguiente vestíbulo Este viene siendo la enfermería Entonces como verán pues aquí ya creé mi estación Aquí tengo cloro Aquí voy poniendo los med kits Obviamente la oficina Aquí en la taquilla pues estoy poniendo suministros de bengalas Que algo curioso de las bengalas es de que duran bastante tiempo Y estoy refiriendo minutos de tiempo real Y eso se me hace fantástico porque pues por ejemplo Cuando no, ahorita que ya no he estado usando la lámpara Pues realmente es muy útil esto de las bengalas Sobre todo cuando tú estás ahí farmeando Esto te ayuda bastante Se supone que esto también ahuyenta a los depredadores Realmente no he comprobado al 100% Qué tan cierto es todo esto Pero según esto debería de funcionar Así ya, bueno todavía no termino Simplemente he puesto un pasillo Ya que como verán Ahorita tengo ciertos pasillos Pero por ejemplo Cada estructura que colocas Le quita resistencia a tu base Entonces por ejemplo Ahorita que Que puse este de vidrio Le quita dos de resistencia Obviamente si pones vidrio Te va a costar más La resistencia Y esa resistencia Prácticamente lo que quiere decir Es que si se vence la resistencia Se colapsa tu base O sea le empieza a entrar el agua Y pues evidentemente queda inoculpable Sobre todo pues ya no queda servible Entonces por ejemplo Este pasillo si lo voy a dejar A mí me gustó porque pues puedo ver a los lados Ahorita como ya tengo energía poca No se puede ver a luz Entonces esa parte pues también Pues ya no van a poderlo apreciar ustedes Yo creo que en un video futuro O después no lo sé Aunque yo siento que va a ser más futuro Pero bueno Este viene siendo la cocina Como verán pues todavía Pues hay cosas que ponerle Pero pues aquí ya por lo menos Tengo la taquilla donde tengo agua También acá pues ya tengo comida Deshidratada obviamente Porque si no se echa a perder Y aquí quiero poner un acuario Donde pues pueda tomar los peces Y cocinarlos También aquí había puesto Una mesa y una silla Pero como hice este pasillo Pues tuve que quitarlo Pero la idea a largo plazo Es poner una ventana Y quitar este pasillo Porque si se dan cuenta Aquí ya estoy construyendo Esto es lo último que puse Este pasillito Donde tiene la esclusa Y esto le digo Se lo quiero quitar Este pasillo también se lo quiero quitar Aquí pues tengo una ventana Esta ventana también te cuesta resistencia Entonces obviamente Quitando todo esto Me va a quedar resistencia Para que pueda seguir construyendo Y eso es lo que quiero llevar a cabo En un futuro Ahora acá yo puse luces Estas luces Que literalmente iluminan Como verán ahorita Pues casi no se ve nada Más que mi base Y eso porque pues tiene la energía interna Pero con las lámparas Realmente si ilumina bastante Entonces es muy aconsejable Que ustedes pues Coloquen su luz Sobre todo si quieren tener Un perímetro pues bien vigilado Y pues para darle Un poco más de estética Ahorita por ahí Se me acabó la energía Entonces completamente Ahorita si ya estamos oscuras Posteriormente creo que hay una cámara En la cual se puede construir A ver acá como ya va a amanecer Ya otra vez está cargando Pero les comentaba Allí no hay un vestibulo Donde se puede crear como A ver déjame ver como se llama Planta térmica Que pues esto yo creo que te debe dar Bastante energía Y pues eso te ayuda bastante Porque pues eso va consumiendo luz Energía perdón Bueno Subo a la superficie Para que vean donde estoy Estoy casi atrás De la aurora No estoy realmente atrás Porque recuerden Que ahí está la serpiente gigante El leviatán Aquí pues también ya crezco Donde dicen que Es como la bahía De los vehículos Pero como no he investigado Al cien por ciento Pues no Pues no lo he ocupado Como tal Me voy a dirigir hacia acá Nada más para que puedan ver El leviatán Ya que Anteriormente En el video pasado Yo quería que lo vieran A través de la cámara Que es esa que está allá La cámara 2 Pero maldita cámara Nunca sirvió Y aquí es donde les digo Que tengan mucho cuidado Porque esa cosa Literalmente Se los come No me quiero acercar mucho Porque nada más De repente sale Ah mira Ahí está Mierda 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 Oh Casi me da Mierda Hijo Pues me ha bajado vida Bastante Como lo he esquivado El lejo de terra Ya no me pudo Pero ven como Es una cosa tan enorme Y su velocidad Ni sería Obviamente el cuchillo Se queda muy pendejo Porque Pues que van a hacer Con esto Literal O sea Siendo muy francos Ese cuchillo No te sirve De nada De hecho Ni siquiera Con los pequeños Te sirve Pero bueno Ya vieron Una leviatán Porque yo quería Que lo vieran Ya que en la cámara pasada Pues no No funcionó Eso que se ve ahí Es un tubo de oxígeno Yo lo coloqué Que está Arribado Ah Digo a decir ¿Por qué está cortado? Porque esto lleva Esa cueva De ahí adentro Esa cueva Pues hay muchos minerales Por eso lo hice De hecho Necesito oxígeno Entonces yo creo Que voy a tomar De acá Paso 100 metros Oxígeno Deficiencia Decrease Por ejemplo Ya estamos a más de 100 metros Pero se supone Que esto te quita más No manches Sigue prendida la bengala Esa bengala La coloqué Desde hace un buen No sé Si las bengalas Son infinitas Porque estoy O sea Literalmente Estoy hablando De horas De la vida real Porque aquí Ya Pues literal No sé Si las bengalas Te las den Así como infinitamente Para que vayas Iluminando El océano Y las profundidades Pero Pues a la vez Está cool ¿No? Porque tú ya Vas viendo ¿Qué onda? O sea Ya no necesitas Más bengalas En pocas palmas Voy a echar Otro por allá Y agarrar El cuarzo Aquí Con el oxígeno Que acabo De bajar Y con esto Creo que te da Más que chance Para que tú Puedas investigar Este tipo de cuevas Como verán Ya están muy profundas Pero sobre todo Pues Te llevan Quién sabe a dónde Entonces Para que no tengas Que llegar Hasta la superficie Que literalmente Es bastante Pues simplemente Te ahorras un viaje Eso y las bengalas Las bengalas Les digo que No sé Si son infinitas Pero por lo menos En esta partida Me ha durado Todo este chance De tiempo Y les digo Que ya Estoy hablando De horas De juego De tiempo real No me jodas No tome calorías Bueno Pues ya vieron La cueva Eso es lo que He investigado Creo que Únicamente Es eso Y pues me llamó La atención Y por eso Creé el camino Aparte de que Si hay bastante Mineral Aquí Plomo Plata Titanium Recuerden Que el plomo Lo usan Para crear La resistencia Entonces Es muy importante Que vayan Ahí consiguiendo Su plomo Para que Pues vayan Creando Vayan expandiendo Su base Más que nada El plomo Les sirve Para expandir Ya que realmente Construyes Con titania Uy se me dio el mineral Oro También hay oro Voy a tomar Una última De oxígeno Y vamonos Allá A la cámara La cámara Pues como yo Lo he usado Y como me ha servido Y como le he entendido Es como tu guía Del escáner Porque el escáner Justamente Me llevó Acá A esta estructura Pero para llegar A esta estructura No No puedes marcarlo A través del escáner Entonces Por eso Coloqué La cámara Para que Simplemente Pues yo pudiera llegar Aquí voy a echar Una vengala Porque está oscuro Aquí tome la luz La lámpara Aquí está La pueden escanear Yo ya la escaneé Entonces pues no me va a dejar Pero allí yo conseguí la lámpara También lo de la modificación Que les decía Aquí Igual lo pueden escanear Ahora vamos a ver ¿Qué trae esto? Aletas Ultradeprisantes ¿Qué es esto? Ok Vamos a hacer una oculta Fragmento de cortador láser Ah, pero yo ya lo tengo Bueno, vámonos Vámonos Aquí puedo acceder No sé Creo que con el cortador Se libera Pero requiero de diamante Pues creo que ya me morí Por lo menos voy a tomar esto Sí, ya me morí Lo malo es que pierdo los minerales Lo bueno es de que ya quedé Hago investigado esa zona Ya tomé el iPad Tomé pues Esto de las aletas deslizantes Que supongo que me va a hacer Mayor velocidad No lo sé Vamos a checar lo de estos monstruos Y lo único que sí me duele Es perder los minerales Creo que el oro se te queda Porque a mí anteriormente Se me había quedado el oro No, me lo quitaron Hijos de perra Pues ya ni modo A veces sucede esto Pero bueno Vamos a ver Ah, el ciclop No, este no es el ciclop Este, el ciclops Se acuerdan donde pasé Que estaba el Leviatán Si se van un poquito más atrás De hecho esa zona Siempre la va a estar vigilando el Leviatán Pero por ejemplo De esa misma zona de la aurora Pero más hacia atrás Van a encontrar varios restos Cajas Entonces ahí yo encontré Estos restos del Leviatán De hecho el plano del motor Ya lo tengo El del ciclops Nada más tengo uno El del plano del puente del ciclops Igual tengo uno Entonces nada más me faltan dos y dos Pero pues sí Ahí yo lo encontré Entonces supongo que por ahí Debe de haber más piezas Ah, no encuentro esto Ah, aquí está O aletas ultradeslizantes Dice Su estructura optimizada Incrementa considerablemente La velocidad de natación En comparación con las aletas normales Goma de silicio 2 Aletas 1 Litio Pero litio Ni siquiera todavía lo he conseguido Entonces prácticamente No, no puedo Pues bueno Lo voy a dejar así Porque como les dije No Pues no puedo utilizarlo ahorita No tengo litio Ni siquiera sé Donde se consigue el litio Esta cosa Tiene luz Una lucecita verde Y es muy chiquito Y no Por lo menos ahorita Yo no lo he podido tomar Dice Perfil transgubernamental Estados mongolos independientes Mucho bla 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 Origen de transmisión De la cápsula 7 Se ha recibido una señal De socorro De la cápsula Salva vida 7 Pero las coordenadas Adjuntas están dañadas Los últimos datos Fotográficos Han sido descargados Y analizados La tripulación Formó de problemas Con el fabricador De De a bordo Hundido a 200 metros De profundidad En una zona De baja actividad Ecológica Origen de transmisión Aproximadamente Un kilómetro Dirección al sureste De la sección De popa De la aurora A 200 metros Y un kilómetro Vamos a ver Pues de hecho Por ahí estaba Ese rato Ahí en la cámara Es donde estaba Y No sé si pueda llegar Ahí Lo voy a intentar Espero que no esté Muy profundo Porque si no Si va a ser un problema Eso Más que nada Para explorar Porque de que llego Llego Pero de que ya no Subo a la superdj Esa es otra cuestión Como verán Este lugar Está enorme Lo curioso Es que había dicho Que tierra firme Entonces no sé Si por acá Hay tierra firme No sé de nada Se requiere de equipo especial Joder Por lo menos De que hacia acá Me puedo encontrar Grandes suministros De plomo Miren que es eso Ah Es Creo que planta Espero que no salga otro supermonstruo O otro leviathan Porque aquí Si ya está más profundo De hecho Ya ni siquiera se ve Se escucha una ballena Eso sí Me voy a tratar De ponerlo más Arribita Para nada más Bajar Y no tener que Miren Aquí 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 se ve como tierra Encontré tierra ¿Por qué no se ve a lo lejos? Ok Como un kilómetro Y si puedo Pasar acá en tierra Está bien curioso esto Precibiendo Órale Esto es nuevo Ya ven que les había dicho Que había leído algo De lo que decía tierra Pues evidentemente Pero les digo No sé ¿Por qué no se ve? A lo lejos O sea Yo puedo ver el aurora Pero cuando Estaba ahí en el aurora No se veía hacia acá Copa Yapa Lo malo Es que ya está anocheciendo Y pues eso va a ser un reto Bueno Bueno por lo menos Tengo esta cosa Que me ilumina Coger Cascaver Boteado ¿Qué se supone ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que es eso? ¿Qué se supone que es eso? Pues es como una selva Maldito cuchillo No sé nada Uy lo maté Que dice Rectador de cuevas Estoy viendo que esta cosa También consume la energía Si no Si nada más la ocupo así Pues igual podría crear Acá una base Se supone que aquí No debería de ocupar Plomo O sea Para la resistencia Porque no se puede hundir Si la pongo en la superficie Pero para empezar No sé si la puedo poner En la superficie Construir Una superficie Una superficie Una superficie Pues creo que si puede Voy a esperar Que amanezca Porque literalmente No se ve nada Y yo creo que voy a Colonizar acá Esta va a ser mi Pues yo creo que La segunda base Ya ven que yo estaba Ahorita construyendo Ahí por Acá Pero Ahora que he descubierto Tierra Pues Mejor colonizar tierra ¿No? Tener una base Ahí junto a la aurora Y posiblemente Pues colonizar Aquí tierra Entonces ya no Ya no voy a construir Acá Que ya iba O a lo mejor Y nada más La dejo así Hasta donde lo tengo Como pues Por cualquier cosa Si me envían Hacia acá Y Y pues igual Ese sería como Un punto cercano Pues sería cosa de ver Pues no veo nada Lo peor de todo Es que tampoco puedo ir Al agua Porque si no veo nada Aquí en la superficie Pues menos En el agua Aquí por lo menos No No necesito volver A la superficie Para respirar Lo que me gusta Es que Te puedes mover Realmente Por donde quieras O aparentemente A donde quieras Hambre H2 No Bueno Por lo menos Este tío No se muere De hambre Pues ya está Amaneciendo Canasta Groove Vamos a ver Que es la Canasta Groove Por cierto Con L3 Pueden correr Pero si tienen Poca Bueno Más que nada Ya casi Tienen mucha Hambre Y mucha sed No van a poder Correr Al principio Pensé que este juego Se basaba únicamente En tener puro Espacio acuático Pero ahora que veo Que también puede Estar Aquí Se me hace bastante Interesante Ok Ok Miren, ahí hay algo más Ah, esto ya lo había agarrado Pues creo que esto de la isla Únicamente te sirve Más como alimento Y obviamente pues Tener un espacio donde no necesites Estarte cuidando del oxígeno Pero fuera de ello no hay minerales No hay pues nada de construcción O sea, ni siquiera puedes tener por ejemplo madera Para construir Aunque otro punto a favor Es que no se tiene depredadores grandes Porque eso pues evidentemente Lo volvería a una hostilidad mayor Como esa cosa Estoy viendo que aquí hay una base Aunque se ve que ella es vieja Bueno, vamos a la base y después vamos para acá Vamos a ver que encuentro aquí Huerto Bueno, ya encontré Investí el puerto Coger patata china Coger melomármon Para empezar ¿Qué es eso del melomármon? Pues te da bastante consumible Miren aquí hay algo Rifle de éxtasis Ahí está, ya tengo el rifle de éxtasis Que no sé para qué sirva Pero espero que haga daño Porque el méndigo cuchillo Está muy objeto Como les había mencionado O sea, no solamente en un lugar Pueden conseguir X cosa Como verán pues aquí Yo ya había conseguido parte del plano Del rifle de éxtasis En el agua En el océano Y pues aquí Pues me sirvió Para terminar de actualizarlo De actualizarlo Vamos a ver ¿Qué dice eso? Dice Paul ¿Qué es esa cosa? Marguerite No lo sé Lo encontré fuera En la arena Por parte de otra nave De ninguna Que haya visto jamás Park No tiene ni un arañazo Paul No lo menes Así podría valer algo Relájate jefe Si fuera a deshacerse en polvo Lo habría hecho Cuando lo cogí Park Pría No somos primeras personas En venir a este planeta Personas quizás Podrían ser alienígenas Podrían Ser los malditos Monstruos marinos Que todos nos Que todos A ver ¿Qué qué? Marinos que todos Conocemos Una cosa insegura No lo sabremos Quedándonos aquí Coger tablilla morada ¿Qué es eso? Enteramente ¿Qué es eso? Pues lo cogió Pero Una antigua tablilla alienígena Con un símbolo morado Pues ni idea ¿Qué se supone ¿Qué es esto? ¿Una base? Una nave No puede subir Pues sea quien sea Ya no está aquí ¿Qué es eso? 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 Para juzgar mis decisiones a posteriori, es más difícil que se te ocurra una idea propia, Margarita. Yo tenía una, cojamos todo lo que podamos llevar y nos instalamos en una cueva en algún sitio. Fortificamos, he explorado una zona, un par de cientos de metros de profundidad con muchos depósitos de metal. ¿Cómo imaginas que viviremos? Con materiales accesibles para construir como malditas reinas. Un par de depuradoras, un bioreactor, pescado fresco, pero jefe, comeremos ensalada de algas y beberemos nuestra propia orina, si es lo que hay que hacer. Lo que importa es, ¿tienes algo mejor? Paul, envía las coordenadas a mi PDA, enviaré tu respuesta, tu propuesta. O sea que a lo mejor sí podemos encontrar como a más supervivientes. Pero pues esos tíos no, según la Margaret, no quiso vivir aquí en la superficie, sino en la profundidad, donde hubiera yacimientos de minerales. Algo así como lo que he hecho ahorita. Y es que también pues no hay mucha tierra en esa parte, pues sí como que, pues me desanima vivir aquí. Obviamente que sí crearía una base, una base que estuviera a mitad en la tierra y la otra mitad en el agua, por cualquier cosa. Pero pues eso ya es un plan a futuro. Ahorita pues como ya empecé en el Aurora, bueno, ahí a unos metros de la Aurora, prefiero seguir continuando mi expansión ahí. Sobre todo porque esa área ya la tengo explorada. Ah, miren, hábitat propuesta. Vamos a volar a lanzar. Oh, no lo entiendo. Todo eso está muy llorjado. O sea, literalmente esta tierra no está fija en el piso. O sea, esas cosas que dice flotador. Las está... Está flotando esta tierra. Ahí vamos a acá. Una vez como que no había podido conseguir algo ahí. Joder. Necesito encontrar una entrada. Passing 200 metros. Oxygen efficiency greatly decreased. O sea, que esta cosa hace que flote la tierra. Pero una cuestión importante. No... No hay una entrada ahí a esa fuego. ¿Vamos a ver si por acá... Sí. 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 Esa ya me está lanzando luz. ¿Por qué? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero tener cobre Ah, justamente uno Gracias por ver el video Ah, ok Acabo de percatarme Que esta cosa Se puede modificar la luz El mapa Con razón ese rato no me sacaba la luz Miren, ahí sigue la bengala prendida No se puede modificar la luz La aurora, tierra firme Esa es la 17 Pues ya tengo muchos puntos Pues vamos a ver que pasa aquí Primero que nada para colocar la baliza Construir ahí algo Y posterior pues Ver Que más podemos hacer No se puede modificar la luz Ahora no encuentro por donde he subido No puede ser No puede ser, o sea ¿Qué onda? ¿O sube la marea? No creo Ok, ya Voy a colocar la valisa aquí Ok, ya No, no No, no No, no No No, no No, no No, no 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 puede ser No 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 Yo por lo menos deje algo No 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 Mis obligaciones como comandante en funciones no giran en torno a tu conveniencia. Sal del agua. Si me meto en problemas, te mandaré mis coordenadas. No puedo dejar que vaya sola. Entonces ven conmigo. No me dejas muchas opciones. Preceder a transmisión de emergencia del oficial segundo kin dos horas después de la última actividad. El encuentro fue un fracaso. Interceptamos una transmisión del CG de Alterra. Parece que han enviado un paquete de datos a la Aurora. Fuimos interceptados por un depredador de clase Leviatán antes de que pudiéramos alcanzar la nave. Consideren a la DT y a mí desaparecidos en el mar. Mantennos a salvo Kim Corton. Pues prácticamente es el Leviatán que también a nosotros una vez nos atacó. Pues ya solamente me quedo ahí. Ahí esas dos ubicaciones. Ahí aquí me dejé la baliza. Habitat. Y pues ahí ya se queda... No sé por qué no se cambió el nombre. Baliza 3. La veo por esa tierra firme. Aparte de que ya creé ahí una cámara multiusos. Ya nada más me falta colocarle la excusa para que pueda pues entrar y empezar ahí a construir. Digamos que llevo la primera parte. Según esa hábitat... Ah, ya sé dónde es. Esa es la ballena. Y no, no hace nada. Aunque aquí hay una de esas cosas que les decía de los espinos. Que así te puede dañar. Esa es el lugar que señala. Es justamente donde estaba anteriormente mi cámara. Donde hay otro iPad de datos. Solamente que ahí sí no puedo pasar. Porque hay radioactividad. Entonces digamos que sí puedo llegar hasta el fondo. Pero cuando ya me meto como a un hábitat. Que era donde les decía que había encontrado las estructuras estas. No me deja pasar más allá de la radioactividad. Entonces pues es un tanto problemático. Pero quién diría esta zona ya las investigué. También hay unas serpientes. Miren, ahí ya se ve eso. Aunque no sé por qué quieren crear ahí un hábitat. Porque literalmente yo con la cámara ya investigué y no vi minerales. Según el reporte dice que sí.